Visita número 151 de la Sexta Gira Yo Soñé, lo hicimos realidad. Continuamos este recorrido por las vías urbanas de la ciudad de Girardot. Hemos llegado al barrio San Jorge, donde pudimos impactar con 200 metros, 210 metros lineares de pavimento, tres cuadras en dos tramos, que sin duda le cambian la vida a la comunidad residente de este sector. La gente está feliz y muy agradecida. Quiero saludar a César Fabián, muchas gracias por su acompañamiento técnico y disposición para este proyecto. Alicón, ingeniero Leopoldo, quien técnicamente también respondió por la realización de esta obra, gerente de infraestructura vial del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca. Y también estoy con Jonathan, el presidente de la Junta. Pues darle gracias al gobernador por una vial que yo soñé y lo logramos. Qué bonita, ¿no? Una hermosa, una realidad. Gracias al gobernador de Cundinamarca y a nuestro comportamiento hermoso Cundinamarca y a nuestro alcalde de la Valle de Villalba, que fue un hecho haber logrado esta vía por la decisión de la Junta de los Comunistas de Barrio San Jorge. Muchas gracias. ¿Cómo era la vida? Uy, no, estuve. Un desastre. Gracias, gobernador, por esta vía. Gracias, alcalde, por permitirnos soñar y lograr estos sueños para el barrio San Jorge. Excelente, entonces Jonathan lo soñó, lo soñó quién es eso. Pedro, Antonio, Saúl, Policarmo, Custodio, Viviana, Andrea, César, Margot, Luis Carlos. Y... ¡Lo hicimos realidad! ¡Sí! ¡Lo hicimos realidad! ¡Y... ¡Lo hicimos realidad! Esta intervención que ha hecho la gobernación de Cundinamarca junto con la alcaldía en vías urbanas en Girardón suman 5.500 metros lineales, 5.5 kilómetros de vías urbanas pavimentadas a manos de la gobernación y la alcaldía. Mil gracias a ustedes. ¡Lo hicimos realidad! Gobernación de Cundinamarca Jorge Emilio Reyángel Gobernador